Madre mía, GNV, o sea, que la quería dejar pasar para hablar ya con el final y tal, pero es que no puedo evitarlo, es que me lo estoy pasando muy bien con esta serie y ahora os voy a explicar por qué y por qué la valoro tanto pese a una cosa muy gorda. Eso sí, en esta ocasión, lo siento, pero hay algún spoiler. Si no estáis al día, os recomendaría que lo dejarais en favoritos, lo veis más adelante y scroll. Veréis, desde el inicio, GNV cuenta con un handicap muy, muy bestia, o sea, algo contra lo que no pueden competir contra The Boys y le podría costar estar a la altura. ¿Qué es ese handicap? Bien, simple y llanamente no tienen a Homelander, no tienen al Patriota. Y es que lo siento, me digáis lo que me digáis, pero en The Boys la mitad de la serie se la lleva el Patriota porque está desquiciado, no sabes por dónde te va a salir, es impredecible y es que es un hijo. Aquí no, aquí tenemos personajes con otra trama que están dentro del mundo de lo que es The Boys y eso es lo mejor, eso es lo que me ha gustado porque pensaba que igual los iban a tener ahí, pero los iban a tener aparte y nada más lejos de la realidad. Queda muy claro que la Universidad Godolkin depende de Vogue, pero ya no aparte de los experimentos que han estado haciendo, sino que vemos personajes de The Boys involucrados, personajes del gobierno que tienen mucho que ver y con giros inesperados como pudimos ver en el último episodio. ¿Cómo compensa entonces Genuve la falta del Patriota? Pues bien, con estas tramas, estos giros, el gore evidentemente está ahí, las muertes y demás, lo que pasa que eso sí que es verdad que yo me quedo igual como siempre, digo bueno, ahí es más de lo mismo. Pero es que hay capítulos muy buenos como en el que todos pierden la memoria. Ahí veis que es lo que ha estado haciendo Kate con sus recuerdos y también con los de Luke, lo cual es genial porque lo que estamos viendo es que desde un inicio no te lo han contado todo, te han contado lo suficiente y poco a poco se ha ido completando el círculo. Diciendo, no, no, lo teníamos todo atado desde el primer episodio y eso es de agradecer. Luego hay una cosa que me gusta mucho de la serie que es inherente, que seguramente se pasa muy desapercibida, pero es el tema del héroe. Cuando tú ves The Boys ya sabes que los héroes están más que corrompidos. Pero aquí, aunque ves que hacen de las suyas y se equivocan porque son humanos, porque no se han criado en una granja como los Ken, con los Ken, perdón, que parece algo muy tonto, pero es así. Lo que tienes son humanos con poderes que han tenido problemas desde pequeños, que a veces los han menospreciado, han matado a seres queridos, han matado a algunas personas, los tratan como dioses, pero se están dando cuenta de que son asesinos. Y me encanta, me encanta esa parte en la que dices, bueno, hay una dicotomía en no, yo es que estamos aquí para hacer el bien, o sea, ellos no quieren ser como los siete o se piensan que los siete son superhéroes que solo hacen el bien. Ay, si los conocieran. Así que me encanta esa lucha interna de decir, no, nosotros hemos venido aquí a aprender a salvar gente, sobre todo para compensar las mierdas que hemos hecho antes. Así que la trama de Emma con Sam, descubrir que los poderes de Moró son iguales que aquella asesinadora que vimos en The Boys, y ahora entendemos cómo explotan las cabezas, es muy bestia. Lo que le ha hecho Kate al resto del grupo, estos dos personajes que son Jordan Lee, la misma persona, me encantan, o sea, además son de mis favoritos, sobre todo por el poder que tienen. Ojo, qué fuertes son, como plantan cara, o sea, les llamo los Ranma. Así que en definitiva, sí que es verdad que le falta ese punto de patriota para poder estar The Boys, pero yo creo que no ha defraudado, que es una serie que nos está entreteniendo bastante. Como siempre, lo ideal, no alargarse, o sea, queda un episodio, ocho episodios cuentan lo justo y necesario. Perfecto, veremos a ver cómo acaba, que yo creo que vamos a tener sorpresas muy gordas. Hablamos la semana que viene.